¡Suscríbete al canal! ¿Como es bien? ¿Ya te vas a ir? Sí, porque en Costa Rica viene... ¿Aquí está? ¿Digo la salida? ¿Por qué no se le da? ¿Por qué no se le da? ¿Por qué no es? 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 Es que es un buen recorrido ¿Cotarica está ganando el final? Se está ganando todos a Paraguay por eso que no le da, porque los galletas no ocuparon pero a ella le conviene que le da en Colombia porque si Colombia también va a pasar a Costa Rica pasa a Colombia y a Costa Rica pasa a Colombia y a Costa Rica yo no le doy si, porque Costa Rica tiene ¿quién va a pasar? ¿por qué no puede llegar? ¿por qué no puede llegar? ¿por qué no es? ¿por qué no es? ¿por qué no es? ¿por qué no es? Costa Rica se ganó se está ganando todo a Paraguay por eso que no le doy porque pues ya está en la ocupación a ella le conviene que le da en Colombia porque si Colombia también va a pasar a Costa Rica pasa a Colombia y a Costa Rica ¿por qué no? ¿por qué no? si, porque Costa Rica tiene ¿por qué no es? ¿por qué no es? ¿por qué no es? ¿por qué no es? pero la Media ¿por qué no es? no es la Media ¿por qué no es? si, por qué no es? ¿por qué no es? pero aquí, no? se está ganando todo a Paraguay por eso que no le doy porque no hay que tener una mesa a ella le conviene en el área Colombia porque si Colombia le va a pasar a Costa Rica ¿Pasa a Colombia y Costa Rica? ¿Ya? ¿Yo quiero? Sí, porque Costa Rica es bien ¿Por qué no me digan? 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 Se está ganando todo a Paraguay Por eso que no le da porque pues allá están ocupados A ella le conviene en el área Colombia porque si Colombia le va a pasar a Costa Rica ¿Pasa a Colombia y Costa Rica? ¿Por qué no me digan? ¿Por qué no me digan? Sí, porque Costa Rica tiene ¿Por qué no me digan? 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 Es que es que es que no me digan. ¿Por qué no me digan? ¿Por qué no me digan? ¿Por qué no me digan? Porque está ganando todo a Paraguay Por eso que no le da porque pues allá están ocupados A ella le conviene en el área Colombia porque si Colombia le va a pasar a Costa Rica ¿Pasa a Colombia y Costa Rica? ¿Pasa a Colombia y Costa Rica? ¿Ya te llamo? ¿Ah? ¿Ya te llamo? Sí, porque Costa Rica tiene... ¿A quién te va? ¿Pasa a Colombia? ¿Por qué no me digan? Y ¿ 21 agujeres? ¿Sí? ¿Por qué no me digan? ¿Me digan? No me digan? ¿Do simples oye? Por eso... ¿Pasa a Colombia O sea, Razónoc son las 29 agujeres de Alcãn? Porque Costa Rica tiene...